Claro, ellos mantenían órdenes de detención pendiente por asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes a esta hora. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati Mauricio. Y esto lo dimos a conocer en abril de este año en informe especial respecto a la banda Los Risas, los cuales estaban operando en el sur de la región metropolitana desde el año 2015 en adelante, lo que llamaba la atención principalmente de esta banda de narcotraficantes que eran muy peligrosos, tenían alto poder de fuego y además habían adquirido gran cantidad de bienes. Esto demostraba los lujos que se estaban dando a raíces del negocio del tráfico de drogas. En abril de este año, uno de los líderes, Mauricio Tolosa, fue capturado por la brigada antinarcóticos desde la policía de investigaciones, prácticamente desbaratando esta banda, ya que otras 13 personas también fueron capturadas. Pero durante las últimas horas se dio a conocer la detención de los otros dos hermanos quienes también estaban en el mismo lugar, la misma posición de Mauricio Tolosa. Estamos hablando de Ángelo y también Alejandro, los cuales también fueron detenidos y ellos estaban prófugos, cambiándose constantemente de domicilio, pero durante el fin de semana pasado asistieron a una final de fútbol de barrio y es ahí cuando fueron capturados por los detectives de la brigada antinarcóticos. Lo que llama la atención de este caso es principalmente de que en informe especial se dio a conocer de que habían algunos nexos con algunos futbolistas, incluso de la selección chilena, también algunos reguetoneros o puertorriqueños, pero hasta el minuto está descartado de que tengan alguna participación con esta banda de narcotraficantes. Durante las últimas horas fueron formalizados estos dos sujetos y de hecho quedaron en prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, lavado de activos, también por tráfico de drogas. Entonces los tres hermanos Tolosa se encuentran tras las rejas y según lo que nos decían los detectives de la policía de investigaciones, independiente de la peligrosidad de esta banda, ellos habían dejado de operar principalmente cuando cayó Mauricio Tolosa en abril pasado con otros 12 sujetos, con esto quedó prácticamente desbaratada la banda, pero no se descarta de que podrían haber empezado a trabajar en diferentes situaciones para rearticularse y formar otro grupo, para formar otro grupo fuera de los risas y así continuar con este negocio que mantenían bastantes y suculentos botines. Principalmente lo que llamaba la atención era la similitud con traficantes de diferentes partes y algo que lo han adoptado en nuestro país es de mantener vehículos de lujo, propiedades, haciendas, entre otro sentido de vida que no es la que obviamente les corresponde y cooperaban principalmente desde San Ramón en dirección hacia diferentes partes, pero las propiedades eran alejadas principalmente en diferentes puntos de los límites de la región metropolitana. Ya está el proceso que se está realizando para poder nuevamente adquirir todos estos bienes que tenían estos narcotraficantes para que queden en poder del Estado y posteriormente rematarlos en definitiva. Tenemos algunas declaraciones a las que entregó la policía de investigaciones respecto a los operativos a las que se generaron durante las últimas horas. Los tres hermanos tenían funciones de líder de la banda, tenían un rango jerárquico similar. Desde el mes de abril se encontraba en prófugo la justicia, por lo que se inició un plan de búsqueda el cual arrojó resultados positivos. Desde esa fecha nosotros ya no tenemos registro de que la banda siga operando. En el operativo que se realizó en el mes de abril se logró la captura de 13 personas integrantes de esta banda. Se inconstruyeron nueve armas de fuego, munición, chalecos, antibalas. Fueron formalizados por tráfico de drogas, asociación ilícita y lado activo y se encuentran actualmente en prisión preventiva. Incluso se daban el lujo de viajar a diferentes partes del mundo. De hecho, esto lo demostraban por redes sociales. Esto fue analizado por parte de la policía de investigaciones porque en un primer minuto luego de la detención de uno de los líderes de esta banda en abril pasado se pensó que ellos podrían haber arrancado del país. Pero poco a poco se les tomó la huella donde estaban viviendo prácticamente una semana y cambiaban de domicilio hasta que cayeron definitivamente en una cancha de fútbol verificando este partido de una final de barrio al cual ellos eran muy cercanos. Vamos a revisar más informaciones.